Los padres Nick Herbert creó una aplicación telefónica que bloquea el teléfono celular de su hijo si el menor no le responde. Lourdes Hurtado nos explica cómo es que funciona. La angustia al ver que un hijo no responde al celular es una constante para muchos padres. Liz sabe que si no contesta los mensajes su mamá seguramente se va a preocupar. Ella siempre se pone muy nerviosa, entonces se pone muy brava porque al final le dice que paga el teléfono. Y es que aunque sea solo por un par de horas, la mente de un padre puede llegar a imaginar lo peor. Nick Herbert pensó que tendría que existir una mejor forma de ponerse en contacto con su hijo Ben de 13 años. Así que con su propio dinero creó una aplicación que al enviar un mensaje bloquea el celular del receptor y dispara una alarma. De esta forma, el teléfono no puede ser operado y queda sin llamadas de internet hasta que el texto sea respondido. Mi mamá hubiera amado esta aplicación pero siempre está buscando una forma de saber dónde estamos. Reply SAP se convirtió en todo un éxito y desde su creación a finales de 2017 hasta hoy, ha sido descargado más de 86 mil veces. Por ahora la aplicación solo está disponible en Android, pero Nick y su hijo están trabajando para que muy pronto también se pueda descargar en un iPhone. Ahora realiza los últimos ajustes en la versión iOS. Y aunque esta es una gran noticia para los padres... Bueno, porque esto puede evitar que el niño se metiera con problemas o si es perdida, ya se puede localizar. No todos los adolescentes soltarían el control de su celular. Bueno, me molestaría porque si yo no le veo su mensaje en el momento, estoy diciendo otra cosa, estoy en otra llamada. Y por eso su creación... Depienda que solamente sea usada en momentos importantes o en caso de emergencia. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.